en la nueva cabaña de maría se han vuelto locos desayunos completos desde dos euros menú del día a cinco euros primer plato segundo plato pan bebida y postres esta gente es tan loco la nueva cabaña de maría los andalucistas siguiendo con sus visitas a las barriadas y para seguir dando a conocer esta nueva forma de hacer política que entendemos que es la que quieren y entiende los ciudadanos pues hoy estamos aquí en la urbanización de la huerta de las pilas ellos tienen una serie de reivindicaciones que nos parecen bastante justas pagan unos impuestos y los impuestos que pagan no tienen unos servicios acordes a los mismos nos encontramos con que todavía la barriada no está recepcionada no hay limpieza no hay un mantenimiento de las zonas verdes y aparte de eso los vecinos lo que nos piden es que los solares que hay que son propiedad del ayuntamiento se mantengan limpio que la calle tomas edison que está regulada a una velocidad máxima de 30 de 30 kilómetros a la hora es continuamente sobrepasada y nos piden también y nos reivindican que haya un acceso peatonal entre lo que es la urbanización de la huerta de las pilas de las pilas y la barriada de la graja